El Estadio Morelos será el escenario para el arranque de la jornada 17 de la apertura 2018 entre el equipo de Monarcas y el Cruz Azul, de lo que será transmitido el viernes 23 de noviembre por televisión abierta en TV Azteca, dando inicio en punto de las 19 horas del centro del país y 20 horas de Quintana Roo. Monarcas llega a la última fecha del certamen, con 25 unidades conseguidas hasta la jornada 16, colocadas en el octavo puesto y de ganar podría asegurar su pase a la fiesta grande. En su último encuentro previo a la fecha FIFA, los michoacanos vencieron